Está Gorka vendiendo leche ahí. No, pero no, no. No, pero digo para ellos. Está Gorka en la peña de los mayores. No, si tiene enbra, pero... ¡Jalo! Si te lo has bebido todo. Es el último año que tenemos que usar. Ya sí que digo... No, no, yo lo veo desde aquí. Desde arriba. Yo sí que voy a subir. Vamos, vámonos. Subir, a la campana, no suena verlo. Comienzo de las fiestas, 2023. Villaverde, Mojina. Don Rafa. Y Doncito. La alcaldesa. Vendarenda. ¡Rafa! ¡Gonzalo! ¿Vas a prenderla ahora? Sí, voy a voltearla. ¡Voste! Se fue la mano ahí. Sube arriba. ¡Sube, sube a ver, con los jóvenes! No, sube ya. ¡Sube la alcaldesa de Burgos! ¡Sube, sube 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 la alcaldesa de Burgos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!